Una actuación muy dinámica, una apuesta muy dinámica, es lo que puedo decir. Le he visto mejor en monólogos a lo mejor, pero como quiera su trabajo es genial, es muy bueno. ¿Te gustan más los otros? Me han gustado más algunos otros, por ejemplo el de Nora precisamente Bernadette, creo que me agradó más. Me gustó, me gustó como crea las imágenes en un pequeño espacio y como a través de eso uno va imaginándose la historia, me ha agradado mucho, me gustó. He sufrido mucho, entiéndalo, y del teatro él lo usa para sacar sus broncas, pero no somos así en Tijuana, ¿no? Me dejó pensando cómo una obra así, con un actor nada más en escena, puede ponerte en el límite más extremo de la violencia, ¿no? Y pues se me hace muy buena, pero al mismo tiempo polémica. ¿Polémica por qué? Por eso, porque llega a esos límites de la violencia, ¿no? Esa polémica por el tema, ¿no? Exacto, sí, por poner o no este tema así sobre la mesa. Gracias.